Carlos Barceló. Con diálogo, las cosas se construyen. El director del conjunto de humoristas Sociedad Anónima dijo este martes que se allanaron los obstáculos y se va encaminando todo para que en el consulado de Cerroñato podamos abrir una puerta para solucionar los problemas reales de la UTU. Desde hace un tiempo el tema genera una encendida polémica y se han dado cruces muy fuertes a nivel mediático entre Carlos Barceló y el actual diputado frente amplista por el departamento de San José, Walter de León. Este martes Barceló manifestó que con diálogo las cosas se construyen y quienes evitan los diálogos están intentando ocultamente destruir. Y agregó, la intención ha sido siempre construir. Si no se ha construido antes es porque se le han puesto piedras en el camino a la comunicación. Nuevos centros educativos para Ciudad del Plata. Wilson Neto, presidente del Códicen, se arruinó con el intendente José Luis Falero para hablar de la instauración de un CAIF, un jardín de infantes y un liceo en Ciudad del Plata. El gobierno departamental ha destinado terrenos disponibles para la construcción de los nuevos centros educativos, respondiendo así a la creciente demanda de la zona. Se espera que los mismos estén operativos el próximo año. Continúan los hurtos a transeúntes en San José de Mayo. En las últimas horas fueron tres los casos denunciados ante la seccional primera. Las víctimas son todas mujeres. En uno de los episodios, la víctima se resistió y frustró el intento del delincuente, poseedor de antecedentes penales, quien luego de ser detenido recuperó la libertad. Registro de compradores de marihuana desde agosto. Quienes deseen registrarse para posteriormente poder adquirir la marihuana en las farmacias habilitadas para el expendio deberán hacerlo completando un formulario en dependencias del correo. Actualmente se cosecha el cannabis obtenido en los invernáculos que se encuentran ubicados próximos al penal de libertad en el departamento de San José. Al tiempo que el centro de farmacias y el Poder Ejecutivo continúan negociando de qué manera implementarán la venta del producto. Volcó camión con zorra en Puente de la Radial. El pesado vehículo circulaba por Ruta 3 con rumbo a Montevideo, proveniente desde Salto. Pero metros antes de llegar al empalme con Ruta 1, el conductor perdió el dominio del mismo volcando. Como consecuencia del hecho, el hombre de 41 años de edad sufrió lesiones leves y fue trasladado a Rafael Peraza, donde recibió asistencia médica. Las barandas del puente fueron afectadas de manera notoria por el impacto y parte de los cítricos transportados cayeron sobre Ruta 1, alterando el normal flujo vehicular.